al queridísimo escritor y periodista Kurt Hackford y al activista Julio Bronyman aquí en Sin Censura queridos compañeros, Kurt, Julio ¿cómo les va? Bienvenidos Muchas gracias, buena tarde qué gusto ver la respuesta de todos los compañeros ahí en San Francisco Julio, ¿cómo te va también? Muy bien, Toño pues aquí desde la Ciudad de México muy atento a la transmisión que están haciendo a esta exclusiva que tenemos a través de Sin Censura y vamos a estar pendientes porque esto se está poniendo bonito allá en San Francisco donde tú estás en vivo y en directo y desde luego un saludo a la audiencia y a mi buen amigo Kurt Hackford ¿Qué les parece compañeros que comenzamos analizando esta cumbre? Kurt, pues tú eres obviamente muy versado en temas geopolíticos. ¿En algún momento habías visto esta reacción? Vamos, la respuesta de de un pueblo en otro país hacia un presidente en general yo me acuerdo bueno, lo hemos visto que se trata más bien de protestas en el sexenio pasado muchas veces lugar en el que se presentaba y vamos estamos caminando con el público le digo con la gente lugar en el que se presentaba Enrique Peña Nieto lugar en el que lo cuestionaban de la forma más terrible ¿Qué nos puedes decir de esto, Kurt? Pues sí, tienes toda razón lo que asociamos en tiempos pasados en gobiernos pasados en gobiernos de otros países es cuando un manditario va a otro país normalmente es escena de protestas y eso se vio por supuesto en los gobiernos de Peña Nieto y Calderón ¿no? y gobiernos anteriores ¿no? lo que sorprende aquí ¿no? bueno, no sorprende por uno que está siguiendo el día al día en México ¿no? es la caridez y la consistencia del recibimiento que ha recibido López Obrador a lo largo de este sexenio ¿no? es decir recordemos Nueva York recordemos Washington ¿no? recordemos ahora vemos San Francisco San Francisco está muy cerca a una zona ahí en el norte de California donde hay muchos mexicanos ¿no? que trabajan en la industria de fruta y verdura en el campo ¿no? muchos aquí del estado de donde yo estoy hablando ahorita de Oaxaca ¿no? entonces qué bueno ver que tantas personas pudieran tuvieran la oportunidad de desplazarse ahí a este a este cumbre muy importante ¿no? expresar su sentir ¿no? justo en esta semana en que el presidente está este cumpliendo años ¿no? y vaya contraste vaya contraste ¿no? porque en esta cumbre pues AMLO ya se reunió con Xi Jinping ¿no? y pues de hecho hubo protestas contra Xi Jinping algunas en las calles de San Francisco ¿no? de los que están a favor de Tibet de los que están a favor de Hong Kong de los que están en contra del comunismo ¿no? este ni hablar de las protestas que ha habido en las calles este en contra de pues efectivamente se han suscitado una serie de protestas en todo caso en contra de pues gobiernos el gobierno por ejemplo vietnamita hay unas protestas por ahí gobiernos contra el gobierno chino ¿no? Gracias.